Sabores, fresa, coco, mamay, cajeta, camarito, guacuate, guanábana y durazno. Muy bien, ¿y cómo van a andar los precios aquí? Todos pusimos a un solo precio. ¿A cómo? ¿A 30 el litro? Grave, grave. A 30 el litro. Sí. Y el medio a 15. Muy bien. Bueno, pues por aquí los esperamos en la Feria del Pulte en la Cendilla.